Allá están nuestros amigos de la poderosísima 10, ya veo que vienen, escuchen esta campana, que es una campana tipo lucha libre, pero van con la misión siempre de mantener limpias las ciudades, ellos para mi son unos verdaderos héroes. Así fue como los recibieron en Ciudad de México, montados en un camión recolector de basura, los reyes del TikTok llegaron para cumplir su sueño, pisar un cuadrilátero profesional de la lucha libre en México. Directamente desde Chilpancingo, con la frescura y autenticidad que los caracteriza, subieron al escenario de las autoluchas de la AAA en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí, Michael, Zorri, Rigo y Chon conquistaron a los amantes de este deporte mexicano. Con una muestra de llaves y movimientos dignos y un gran espectáculo, Juanma quedó sobre la lona, llevándose Michael la victoria. La victoria se la está llevando Michael en este enfrentamiento hoy, en esta exhibición que hemos tenido en Autolucha AAA. Por eso es tan hermosa la lucha libre. Nosotros no somos profesionales, nosotros solamente dimos una exhibición con mucho amor y con mucho cariño para la gente que creyó en nosotros y que compartió muchos videos. Yo quiero agradecerte, Jesús Zúñiga, agradecerle aquí a Copete Salazar la oportunidad y a cada uno de ustedes que están en estos carros por la oportunidad que tuvimos hoy, mi hermano y mi equipo de trabajo, directamente de Chilpancingo Guerrero, señores. Quiero agradecerles y fuerte el aplauso para AAA por la oportunidad para nosotros. AAA, AAA, AAA. Psycho Clow y Aerostar los recibieron sobre el cuadrilátero para agradecer su amor y pasión por la lucha libre. Y es que un día este equipo de orgullosos guerrerenses soñaron estar aquí sobre un ring profesional y hoy lo hicieron realidad. Para Zona Reservada, Gloria Escalera. ¡Gracias!